Hola, hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad estaremos hablando sobre Xcoin y cómo nosotros estamos ganando dinero todos los días con esta plataforma. La verdad es que es muy muy sencillo. Hace unos meses le dije un video en el canal hablando sobre Xcoin y hablando sobre todas las cosas que tienen que saber sobre Xcoin y ese video se los estaré dejando aquí abajo en la descripción para que luego de ver este puedan llegar a ver ese y puedan entender mucho más acerca de esta plataforma. En sí, lo que requieres en esta plataforma es solamente darte de alta o registrarte para vender Bitcoin a un precio mayor, a un precio mayor, digamos de 10 por ciento, de 15 por ciento, de 20 por ciento. Eso lo escoges tú, pero si quieres que los Bitcoin se vendan rápido, siempre tienes que poner lo más económico posible. Por ejemplo, vender los Bitcoin a este precio actual más un 10 por ciento. Eso podría ser una opción. Ese es el mínimo que se está usando hoy día en Xcoin para vender los Bitcoin. Pero en sí, en global, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer acá? La verdad es que es muy sencillo. Para trabajar con Xcoin lo único que necesitamos es tener una cuenta en Xcoin, tener Bitcoin y también tener una cuenta de PayPal verificada. Eso es lo único que necesitamos para trabajar con Xcoin y nosotros vamos a ganar dinero de una manera muy, muy sencilla. La verdad es que una de las más sencillas que yo he conocido por lo menos hoy día en el Internet. ¿Cómo se gana dinero acá? Acá nosotros ganamos dinero a través de Bitcoin. Nosotros depositamos Bitcoin en estas billeteras y lo que hace Xcoin es buscar personas que compren Bitcoin, nos retiran a nosotros una cantidad de Bitcoin, se lo dan a esa persona y esa persona nos transfiere a PayPal. Prácticamente lo que nosotros estamos haciendo aquí es vendiendo Bitcoin. Eso es realmente lo que nosotros estamos haciendo aquí. ¿Por qué este tipo de cosas ahora es tan rentable? Porque el precio de Bitcoin se está incrementando de una manera muy importante. Y siempre cuando esto pasa, la demanda de Bitcoin aumenta. ¿Qué quiere decir eso? Que cada vez hay más personas comprando Bitcoin. Y eso te lo voy a demostrar ahorita. La verdad es que yo lo que hago en la mayoría de las oportunidades es tratar de vender Bitcoin para yo siempre tener dinero fiat para mis gastos diarios. Yo siempre trato de cuando voy a retirar de los brokers, retirar una parte de mi capital en Bitcoin para yo poder disponer de ese capital, tener una parte para siempre reinvertir en otros negocios en línea. Eso es lo que yo me mantengo haciendo todos los días. Entonces las cantidades que yo veo que yo puedo retirar y que yo puedo conseguir un rendimiento mayor y obviamente en Bitcoin yo uso Xcoin. La verdad es que es muy sencillo. Solamente necesitas registrarte en esta plataforma, enviar algo de Bitcoin y venderlo. La verdad es que puede ser algo muy pequeño. Puedes empezar por arriba de los 30 dólares y tus Bitcoins se estarán vendiendo a un precio mayor. Yo acá te voy a poner un ejemplo sencillito y quiero que lo veas claro. Nosotros en este caso mandamos Bitcoin desde el 11 al 13 de junio del presente año. ¿Qué pasó? Estos Bitcoin nosotros los enviamos a una tasa de 8300, 8200, 8000. Aproximadamente esa fue la tasa. Nosotros mandamos una cantidad de Bitcoin que esta es la cantidad de Bitcoin que nosotros mandamos y a este precio más o menos el monto era de 286 dólares. ¿Qué pasa? El Bitcoin se ha ido incrementando realmente muy importante en este mes de junio. Ya hoy día estamos a 9750 dólares. Por lo cual este Bitcoin que yo saqué de los brokers a un precio de 8266, hoy día se está convirtiendo en un poquito más porque el precio de Bitcoin se ha incrementado. Pero por acá no viene todo. Por acá no viene todo. ¿Por qué? Porque esta plataforma Xcoin me deja vender los Bitcoin a un 10% más de lo que vale. O sea, 9750 más un 10%. Y ese es el mínimo de porcentaje que tú puedes vender tus Bitcoin. Incluso los puedes vender por mayor precio. Por eso es que tengo un video aquí abajo hablando sobre la plataforma de Xcoin. Muchísimo más a profundidad. Y es muy importante que también después de que veas este video te pases por él para que puedas entender mucho más de lo que estamos hablando. ¿Qué pasa? Yo este Bitcoin lo ingresé a este tipo de cambio. Por lo cual, si yo vendo Bitcoin arriba, digamos acá, de los 8400, estoy por encima del precio al que yo deposité. Como ven acá, el precio de 8400 está por arriba de todos estos precios. Este fue el precio al que yo deposité. ¿Ok? Entonces vamos a ir un momento rápido a cómo está el día de hoy. ¿Ok? Los precios de venta. Entonces, como ven acá, el Bitcoin se está vendiendo realmente muy rápido porque, como les dije, la demanda ha incrementado. Y desde el día 17 hasta el día 20 he logrado vender 1, 2, 3, 4, 5, 6 posiciones en Bitcoin. Como ven, se ha vendido más o menos esta cantidad, que más o menos es el máximo que yo he puesto en Xcoin para que se venda. Más o menos se ha vendido lo máximo, han sido unos 86, 87 dólares, que más o menos es la cantidad máxima que yo he puesto para la venta. Entonces, ustedes ven acá que el X-Rate, o sea, la tasa de cambio, ha sido mayor a la que yo he puesto los Bitcoin. ¿Qué quiere decir eso? Que yo aquí estoy ganando un porcentaje mayor a mis Bitcoin porque los estoy vendiendo a una tasa de cambio mayor. ¿Ok? Esto es muy buen negocio porque yo obviamente estoy comprando barato y vendiendo caro, pero eso se debe a que el precio ha incrementado. ¿Pero qué pasa si yo estuviese vendiendo a 8,400? Que ese fue más o menos el precio al que yo deposité los Bitcoin. Bueno, perfecto. Como yo deposité los Bitcoin a ese precio, yo voy a estar ganando el 10% más de lo que yo deposito. Por ejemplo, si yo deposito un precio de 8,300, 8,400, yo voy a estar vendiendo más o menos ese precio, si ese precio se mantiene, más un 10%. Ustedes pueden verlo en status, ustedes siempre van a poder ver las personas que les compró y cuánto fue la cantidad que les compró. Y acá les va a salir el exchange rate, que es la tasa de cambio a la cual te está comprando. Como yo les mostré ahí, yo obviamente envié Bitcoin a 8,000, 8,300, 8,200 y me están comprando a un precio mayor. Pero todavía el precio todavía no es la ganancia, porque aunque yo también estoy ganando por el precio, yo también estoy ganando porque estoy viniendo los Bitcoin a un 10% más de lo que vale. Entonces, para ponértelo claro, a mí me están sacando esta cantidad en Bitcoin, que a esta tasa de cambio representaban solamente 87.71 dólares. Pero ¿qué pasa? A mi PayPal, a mi PayPal, a mí me está llegando 98.89 dólares. Por lo cual, yo me estoy ganando aquí, esta transacción me la estoy ganando, es de 98.89. De lo que yo saqué de mi wallet, fueron solamente 87.71. Entonces, yo ahí estoy ganando más de 10 dólares solamente vendiendo Bitcoin. Claro que aquí se vio muy incrementado el precio, porque el exchange rate, o sea, la tasa de cambio, ha incrementado en más de 1,000 dólares. Entonces, este poquito de Bitcoin que yo vendí acá, lo vendí a un precio muchísimo mayor, porque aparte que me están dando una tasa de cambio muchísimo mayor, yo estoy cobrando el 10% más por mis Bitcoin. Xcoin es una de las únicas plataformas que por lo menos yo he conseguido confiable, en la que nosotros podemos hacer esto. Y como ustedes verán, en Activity, todas las transacciones que yo tengo son así. Este, por ejemplo, que me compraron a un precio inclusive menor a este, me compraron a 9.357, pero como ven, igual es ganancia, yo igual a ese precio estoy ganando dinero. Entonces, no tendría problema. En este caso, yo le vendí a una persona llamada Vanessa, le vendí esta cantidad de Bitcoin que a mí me retiraron en ese momento, que representaban unos 86.5 a esta tasa de cambio. Pero vean cuánto a mí me llega a PayPal. 10 dólares más. Claro que PayPal siempre te cobra una comisión y esto no es exacto, ¿ok? Este 97.53 no es lo que te llega a PayPal exacto, porque PayPal siempre te cobra una comisión. Pero claro que siempre te llega más de 86.5. Te puede llegar 90, te puede llegar 92, te puede llegar 95. Todo depende de lo que te esté cobrando PayPal por esa transacción. Pero como ven acá, siempre ustedes van a ganar. Si ustedes compran Bitcoin 8.400 y ustedes venden 8.400, acá esto les va a dar un 10% más de lo que ustedes ganan. Porque esta empresa trabaja con un 10% más. ¿Qué pasa? Todavía hay una ganancia mayor y es porque Xcoin te vende los Bitcoin a un precio un poquito más elevado que lo que te vende, por ejemplo, la gran mayoría allá afuera. Si ustedes van a CoinMarketCap, que es obviamente el precio donde uno siempre se fija que es un promedio móvil entre todas las casas de cambio, está el precio de Bitcoin a 9.640. Pero si ustedes van a Xcoin, Xcoin hoy día está vendiendo a 9.760. Entonces, claro, si alguien te compra una orden ahorita, vas a tomar este precio de referencia para ganar dinero. Esta es tu tasa de cambio a la cual tú vas a vender tus Bitcoin. Siempre y cuando el precio esté por arriba de los 8.400, que fue por el precio que yo deposité, yo voy a vender mis Bitcoin con total tranquilidad porque me estoy ganando un 10% más por los Bitcoin que yo deposito. Tengan algo en cuenta que es que acá no se vende todos los días. Eso es quizás lo único malo que yo podría decir de esta plataforma. Bueno, hay veces que puedes tener solamente una transacción diaria, hay veces que puedes tener dos, hay veces que puedes tener una. Si ustedes depositan obviamente 3.000 dólares de una sola vez, claro que puede demorar un tiempo en venderse todos los Bitcoin paulatinamente. Y es muy importante que tengan el PayPal verificado. Porque hay algunas personas que se le congelan el PayPal porque obviamente están ingresando pagos muy recurrentes cuando es primera vez que ellos están abriendo una cuenta en PayPal y siempre les van a pedir algún tipo de documentación para verificarlos allí. Entonces yo les recomiendo que antes de hacer este negocio que les digo es uno de los más fructíferos porque te da dinero prácticamente en automático, solamente depositando los Bitcoin allí. Es muy importante que PayPal siempre esté verificado para que cuando les lleguen esos pagos, ustedes puedan disponer de él en ese mismo momento. Pero acá la visión es que si ustedes compran Bitcoin al precio que sea, siempre y cuando Xcoin lo esté vendiendo un poquito por arriba, por lo menos igual, ustedes les van a ganar el 10% a esos Bitcoin. Aquí el link de Xcoin se los estaré dejando aquí abajo en la descripción. Pero es muy importante que ustedes sepan de este tipo de negocios porque la verdad es que es un negocio muy sencillo. Yo este negocio nada más lo hago con lo que yo puedo ir retirando poco a poco de los brokers y eso ha hecho obviamente que yo haya tenido una cantidad de Bitcoin ahí siempre dentro de Xcoin y obviamente me he convertido en prácticamente un cajero de esta plataforma donde yo siempre tengo disponible una cantidad de Bitcoin aquí para vender y Xcoin todos los días me va pasando a algún cliente que le vendo a veces una cantidad de 30, a veces una cantidad de 20, a veces una cantidad de 80, porque yo acá en Lend Bitcoin, que esto significa en español prestar Bitcoin, pero realmente nosotros estamos vendiendo Bitcoin, yo pongo como máximo que vendo por transacción de 130 dólares. Ese es el máximo que yo estoy vendiendo hoy día en esta plataforma. Hay personas que están vendiendo una cantidad muchísimo mayor, pero como el Bitcoin está subiendo paulatinamente, no me he atorado muchísimo en vender todo a 9,700, porque quizás el día de mañana está a 10,000 o a 11,000 o a 12,000. Entonces si yo genero todas las transacciones con un máximo de 130 dólares, si el Bitcoin sigue subiendo, yo cada vez venderé una cantidad menor de Bitcoin, pero me darán lo mismo en dólares. Como les dije, mientras ese precio esté por arriba de los 8,400, yo estoy en ganancia, por lo cual lo vendo. No tengo ningún tipo de problema, porque ese fue el dinero que yo ya saqué de ganancias con robots de trading en automático. Entonces la verdad es que yo ahí estoy en ganancias netas. Entonces no importa si se vende por arriba de los 8,400, incluso en 8,400, porque estoy ganando un 10% de interés. Solamente le estoy vendiendo hoy día a las personas que tienen rating 4 y rating 5, que son personas que ya llevan mucho tiempo comprando en estas plataformas, y es por eso que quizás alguna persona te compre en un día varias veces, porque estas personas de rating 4 y 5 ya llevan muchas transacciones dentro de Xcoin y claro que son miembros muy verificados. Llevan más de 50, de 100 transacciones aquí en Xcoin y claro que estas personas son bastante honestas y no te van a echar los cargos de PayPal para atrás. Hay veces, si ustedes por ejemplo le venden a personas de rating 1, son personas que tienen una verificación, pero tienen una verificación muy básica y hay veces que tú les vendes los Bitcoin y luego ellos te meten una denuncia en PayPal diciendo que ellos no autorizaron esa transacción y te bloquean los Bitcoin por un tiempo. Entonces luego Xcoin te da, por así decirlo, te da una forma de tú poder recuperar eso en PayPal, te da una hoja para que tú puedas reclamar esos Bitcoin y decirle que tú estás vendiendo una cantidad de Bitcoin en esta plataforma para que los fondos te los liberen y hay veces incluso que logras perder en PayPal los fondos y obviamente te quedas sin el Bitcoin acá con Xcoin. Xcoin siempre tiene para los vendedores una forma de recuperar los Bitcoin. Simplemente tienes que escribirles a ellos que te quitaron esa cantidad de dólares en PayPal y luego ellos te devuelven esa cantidad acá en Bitcoin. Yo la verdad, para evitarme siempre esos rollos, estoy vendiendo a solamente personas serias que tienen rating 4 y 5, si quieren estar extremadamente seguros solamente vendan a rating 5. Lo único bueno de vender a personas a rating 1, 2 y 3 es que las transacciones que te caen diarias, por ejemplo a estos precios, que como ven el Bitcoin está subiendo bastante rápido, te pueden caer diarias más de 5, 6, 7, te pueden caer muchísimas, muchísimas transacciones diarias y claro que eso hace que tus Bitcoin se vendan cada vez más rápido. Yo la verdad no estoy apurado, no estoy apurado por vender esta cantidad de Bitcoin, pero si la voy a ir vendiendo paulatinamente y la verdad es que si Bitcoin sigue subiendo, como ustedes pueden ver aquí, son precios que a mí me convienen muchísimo porque yo estoy abajo de los 8400, yo estoy en ese precio como máximo para yo poder vender y como ven los precios están siempre por arriba de lo que yo ingresé, por lo cual como este exchange rate o esta tasa de cambio está por encima, yo le estoy ganando esta tasa de cambio más el 10%, como ven en todas las transacciones, por lo menos yo logro ganar algo. Aquí me retiraron esta cantidad de Bitcoin que a una tasa de cambio de 9,220 me dio 35 dólares, que eso fue lo que yo le di a la persona, pero esta persona a mi PayPal me dio 39.69, entonces yo ahí estoy ganando unos 3, 4 dólares adicionales que no caen nada mal y si ustedes se ponen a ver por transacción, ustedes terminan generando muy buen dinero en dólares. Claro que no les digo que vendan todos sus Bitcoin acá porque los Bitcoin siempre son importantes en mantenerlos a largo plazo, eso por lo menos es lo que yo estoy haciendo, pero siempre es bueno de aprovecharse de este tipo de plataformas que nos están dando un rendimiento adicional por nuestros Bitcoin, por nuestras criptomonedas y claro que este dinero es el que yo voy a necesitar para uso diario, por lo cual este es un dinero que yo a juro voy a necesitar. Es por ello que lo vendo aquí en Xcoin y eso se los quise mostrar el día de hoy. Por favor déjenme en los comentarios si les gusta este tipo de plataformas, si ustedes están usando actualmente este tipo de plataformas y cómo les ha ido, cuál ha sido su experiencia. Hasta aquí los dejo en el video de hoy, espero que les haya gustado. Por favor regálenme un pedazo de like, suscríbanse al canal con campanita, no se les olvide con campanita y nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho a todos. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal!